buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del montan blade con el mod de star wars conquest esta es la segunda vez que grabó esto porque se ha explotado el ordenador no se va más flotado se ha salido automáticamente pero bueno que la cosa es que vamos a sacar el lotpus de corelia y ya iremos viendo en plan ah bueno antes de seguir para tenerlos mejorados y a darnos un poco de margen a que se recuperen un poquillo que tíos o sea en lugar de apoyar a sus amigos pues nada matamos eso nos da bien, me da guay, venga a matar, a matar ahora no eso no un gollón perdón un gollón un gollón arroz a tu a tu a tu un gollón a tu ¡No! 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 ¡Mierda ahí! ¡Hostia! ¡Manuda mierda! Eso es una injusticia. Va, esto no me había pasado antes, pero bueno. Nada, que esto ganamos, anda. Bueno, espérate. Que pueden subir más todavía. Ah, sí. Un silo. Aquí. Malauder tenemos bastantes. Está guay. A más mejor. Venga, vamos. Ahí vamos atacando. Joder, más que poder subir de nivel. Es que a más así mejor. Anda, venga. Es que lo malo es que no podemos ir al menú directamente. Bueno. Es que mírales, mírales. Por dios. Espérate que esto, esto voy a acabar con ellos. Es que me parece sumamente injusto. No me jodas. Ahí. Yo, venga, a proteger. Me subo ahí, venga. Pa, pa, pa. A spamear. Que se vaya la mierda un poquito, ¿no? Un pedazo bujazo. Un pedazo bujazo. Anda aquí. Listo. Una victoria. Cuatro muertes y ellos 26. Vale, Wende huye. Nosotros no pillamos los seguratas. Es que lo siento por hablar así un poco en comparación, ¿no? Pero es que esto ya lo he hecho. Ya lo he hecho y es... Es que nos quedamos a cinco minutos de la grabación. Es que os lo puedo explicar si queréis. O sea, estábamos ya a punto de invadir. Como me... Bueno, a punto no. Estábamos invadiendo ya. Lo que viene a ser Corellia, ¿no? Y justo ya habíamos tenido un primer ataque. Aquí. Y... Hostia. Ya con las prisas se me ha pasado ahí en el inventario del enemigo. Pero bueno, da igual. Ay... ¿Para qué dais, no? Es que... Me cabrea. Me cabrea todo eso. O sea, que tú has hecho algo y de repente el juego haga pum. Alá, van... Se va toda la mierda. Y alá, tú te tienes que joder aguantar. Pues eso, estábamos atacando Corellia. Habíamos atacado la Battle Station. Y... Era ya nuestra. De hecho, esta estación da este planeta. Lo digo por si acaso. Sé que es un poco spoiler, pero bueno. Vamos a vender los esclavos. Vamos a coger unos pocos sensibles. Unos poquitos, tampoco muchos. Ahí hemos dejado 21. Y bueno, estamos forrados. Así que... Tampoco pasa nada por no tener ítems. De hecho, así vamos directamente... A... A la de Corellia. Lo único que me cabrea es que... Comprenderme en ese sentido, ¿no? De que llevas ahí 15 minutos de tu vida grabando... Se va la porra. Eh... Y bueno, aparte luego... Que he tenido que reiniciar y tal. Por lo tanto, ahí ya pierdes tiempo. Es que estaba mirando una cosa, pero nada. Un... Algo así que yo. Vale, bueno. Aquí vendemos. Listo. El banco... Vamos a depositar otros 10.000. Si es que luego esto lo vamos a recuperar. Hay unos 10.000. Listo. 5.000 tenemos. Vamos a reclutar aquí unos sensibles. Eh... Han bajado en comparación al anterior. Mmm... No, sí, venga. Vamos a reclutar... Sensibles. Anda, vamos para allá. En plan, anda, bojad. No, vamos a intentar a ver si puedo... Uy, ahí la pillaron. Ay, coño, es verdad. Catorce nuevos... Generales. Bueno. Catorce, trece. Ahí. Encima, comandantes mandalorianos. Ya verás tú, qué risa. Quince nuevos hombres. Eso ya sí es una buena cantidad. Me gusta ver a Patrol Fleet ahí. Vigilando bien. Once, vale. Tenemos 103 hombres ahora mismo. Vale. Esto vamos a tener que mirar lo de... Qué hay cerca de Nabu. Para ver si es una invasión bestia o... Vale, no. Simplemente un este que se va. Ay, cómo me jode luego. Porque estas cosas cambian Lutth. Me da rabia cuando nos saquean. Bueno, pues vamos a atacar a la estación de Corelia. Vamos a atacar a esta fragata. Cómo oyen de nosotros. Nada, nos las saqueamos ahí. Es que creo que suban. Además, son... Son... A ver, es que son encima... De esto, de... De gente que va cuerpo a cuerpo. Un Seed Lord asesinado por un Seed Lord. Es que me da risa eso un poco. ¡Bien! Ahí ganamos. Ahora, ¿cuántos han matado nuestros? Nada, el Seed Lord. Matado por otro Seed Lord. 51 ahí. Vale. Es los dos únicos supervivientes. Vale. Seed. Este... Sube a Bodyguard. Malouder. Ahí. Es que hay que subir un poco antes de atacar. Porque estos... Sensibles. No me gusta que estén así siendo sensibles. No quiero que sean... Que sean Seed Lord asecas. Vale. Es que estaba un poco pensando y me quedaba ahí un poco... De plan como... ¿Eh? Vale. Vale, pues... Vendo esclavos. No vendo... No, no vendo. Venga, vamos a ir. Luego ya si eso vendemos. Pero luego. Ahora no. Ahora no toque. Vale, vamos a ir aquí. Vale. Con las tropas que tenemos y todo esto... Fijo que cae. Vale. Ah, mira. 1800. Para nosotros. Allí para la saca. Seed. Cuatro acolitos. Y lo veis. Ya tenemos dinero de vuelta. Es que... Sonante y sonante, ¿no? No me gusta ahí. Que de repente me ofrecen ahí... Pues mira. Tres mil y algo por... Por este hombre. Buenas a todos, chavales. Siento el corte. Eh... No he sido yo. Ya os lo digo. A ver. Espera un momento. Voy a dejar que fluya un poco aquí el este. Para ver si ya se matan entre ellos y... O... Espera, no. Simplemente yo creo que alejarme. Me dejo ahí. Vale. Es solo alejarme porque quiero hablar con vosotros. Vale. Os he puesto la segunda. Que esa me gusta. La que menos ridículo quedo. Eh... Pero ha habido... Otra. Si es que he llegado a determinado día... No... No pasa de ahí, ¿no? O sea, es como que... Tiene fecha de caducidad. Y... La partida voy a tener entonces que acabarla. Porque si va a estar constantemente. Voy a estar haciéndola. Termina... Tal día. Pum. Eh... Ataco una estación. Vale. Y... Pum. Se... Se cierra del juego. No... Es que no está bien. No, no está bien. Y nada. Sencillamente que... La serie acaba aquí. Una pena. Yo... Bueno. Lo máximo que hemos aspirado luego ha sido a Corelia. Bueno. Al menos he hecho un espacio, ¿no? Con un buen imperio y tal. Pero... Me da rabia. Porque en sí estaba dispuesto a conquistar toda la galaxia. Y... Lo he estado pensando también. Y he visto que... El mod de Star Wars... Bueno. Tampoco había mucho apoyo aún así. Pero... La verdad es que lo estaba jugando por diversión. Y esto es lo que me estaba molando muchísimo. Y me da una pena que se acabe. Pero bueno. Os he prometido también a... Bueno. Los que estéis en el grupo de WhatsApp. Lo sabréis. Que... Que viendo un poco la circunstancia de cómo vamos a desarrollar el tema de los juegos. O sea. Ya sabéis de que vamos a meternos con un juego de acción y tal. Y un poco para compensar a esos que le gustan mucho la historia. Voy a intentar que los EU4 se intenten centrar... Bueno, de los EU4. Los juegos de parados se intenten centrar ante todo de los juegos de EU4, Victoria 2 y... Y... Y el CK2. Eh... Eh... El siguiente va a ser con el juego del... Bueno. El EU4, ¿no? Va a ser con... Con Granada, ¿no? Que tanto os había prometido. Así que nada. En ese sentido... Lo prometido es deuda a lo de Pato. Intentaré hacer también más partidas del Victoria 2. Intentaré hacer más partidas del... De lo que viene a ser también el CK2 en general. Sorpresa claramente. Y... Nada. Pues eso. Espero que os esté gustando también así un poco la... Las series, ¿no? En ese sentido. En esto ya sabéis. Este tipo de juegos no... En plan de Star Wars y demás. Voy a meterlo simplemente más en los juegos de acción. Eh... Mountain Blade. Bueno. En ese sentido es que me da rabia. Porque es como que no llego. Ay... Me da rabia. Porque... Yo quería... Yo quería conquistar la Galaxia. Tan fácil era. Pero bueno. Va a haber más EU4. Va a haber más Victoria 2. Y va a haber más TK2. Y va a haber más TK2. Mountain Blade. Viendo lo que hay. Habrá menos. Eh... Intentaré ir más adelante. Y sobre todo más centrándome en lo histórico. Debido a que voy a meter mucho de... De... Star Wars y demás. Y... Bueno. Star Wars. Que es lo que me habéis pedido muchos. Eh... Señores Anillos. Eh... Marvel. DC en general. Pues por ese sentido. Yo creía... Yo bueno. Yo creo que lo mejor es que me meta. Sobre todo a histórico. Y Mountain Blade. Ya os digo que en un futuro. Ahora no. Porque esto está muy reciente. Y quiero hacer varias partidas del EU4. Del Victoria y demás. Quiero hacer una con el Europa 1200. Que me habéis recomendado muchos. Y... Bueno. Y un montón más. En ese sentido. ¿No? Y en este sentido. Perdono a... A los del MOTEL. De Star Wars. En el sentido de que se joda un poco. Pero debido a... A que está en una fase beta. Todavía están probándolo. Pero en ese sentido. Estaría bien que arreglaran esta parte. ¿No? De que... Hay días limitados. ¿No? Pero bueno. Al menos ya estábamos haciendo un buen imperio. Y la cosa se ha quedado bastante guay. Lo que me da rabia es que el vídeo se va a quedar un poco corto. Pero bueno. Yo creo que tampoco. Para tanto. Un poco ya os he comentado la cosa. Y... Un poco ya. Entendéis. Y sobre todo los amantes de la historia. Vais a disfrutar más de... De... De más juego. ¿No? Recuerdo por si acaso. ¿Vale? El siguiente vídeo va a ser el EU4 con... Con Granada. Y va a haber más Victoria 2 y CK. Y EU4 también. O sea. No es lo único que nos vamos a quedar. Lo malo es que... DLCs no los voy a llevar al día. Creo que el último que me quedé del EU4 ha sido con... Con el de la tercera Roma. Así que... Tampoco esperéis que vaya día a día. Aunque no creo que sea necesario en este... En esto, ¿no? Porque tengo un montón de DLCs. Así que... Casi que no vais a notar mucho cambio, ¿no? En ese sentido. En fin, pues... Esto lo voy a ir teniendo que dejar por aquí. Espero que os haya gustado esta serie. Y... He de decir que... Me da mucha pena acabarlo. Yo... Yo quería seguir, pero... Es que... Son ya 6 veces y... Pfff... Mira, no... Llevo toda la mañana grabando esto para que se me quede a los 15 minutos y... Ay... Que... 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 Que justo es... Llegado al determinado día. Creo que era el 29. Y no puede llegar al 30. Es... Acojonante, pero bueno. Nada, pues... Espero que os esté gustando la serie. Bueno, os haya gustado esta serie, perdón. Y nos vemos en la próxima con Granada. O si os... Gusta alguna de las otras, ¿no? Como la de España, la de Sudáfrica... O... O la de... Ahí... A ver, no me sale... De Old Republic... Que... Se ha bajado un montón en el seguimiento, pero... Ya os digo yo que a mí me está encantando jugarlo. Pues nada, pues ya nos veremos allí, ¿no? Más luego lo que ya os esté prometiendo, ¿no? Que... Ya os digo que esto tiene ya mucho tiempo de grabación. En fin, que no me quiero alargar demasiado más porque esto ya no voy a seguir, ¿no? Espero que os esté gustando todo esto del canal, ¿no? Y nos vemos en un próximo vídeo. Cuidaros. Deos volt. Cuidaros. 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 Gracias por ver el video.